Comíes, directora de Cifra, ¿cómo andás? Bienvenida. Bienvenida. Buen día. Todos un excelente trabajo. Ayer los felicito. Igualmente para ti. Igualmente. La Cifra fue tremendo. Felicitaciones. La verdad que creo que es interesante porque uno está acostumbrado, pero a las 8 y media teníamos resultados que recién se terminan de confirmar en la madrugada y sin embargo la gente ya estaba tranquila a la hora de irse a dormir, sabiendo más o menos cómo había salido. Yo me creí que venía del auto pensando en esto, porque ayer el vértigo de la transmisión no daba como para detenerse a pensar, pero 8 y media cuando Cifra dio que había Balotage, que era entre Orsi y Delgado y con porcentajes muy ajustados a lo que terminó siendo, esa era sobre el 20 y algo por ciento de la muestra de... Sí. ¿No? De la muestra de circuitos que ya es una muestra en sí misma. Exacto, que es una salida. Era una muestra de una muestra. Exacto, y era el 20 y algo por ciento. Exacto, ese 20 y algo por ciento se compone de lo que va siendo cada uno de los circuitos, la suma que no terminó o de algunos circuitos completos, esa era la que... Lo que nosotros siempre tenemos una muestra en el circuito distribuidos por distintas regiones con distinto peso según la población y también en función de las votaciones. Entonces, nosotros 8 y media ya teníamos como parejo de todas las zonas, teníamos que alcanzar un mínimo de cada zona para que el sistema pueda procesar. Era de todo el conjunto con una distribución bastante pareja, respondieron bastante bien, siempre en la zona más del norte es un poco más lenta, pero bien. Porque esa duda que me quedaba, porque si no era un riesgo tremendo. No, 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 claro, nosotros esperamos estabilidad en todas las zonas para poder decir, pero bueno, todo funcionó muy ágil, muy rápido. La gente votó relativamente temprano, cuando cerraron los... O sea, a la hora de cierre de votación casi todos pudieron cerrar y ya tenían medio organizado también el conteo de votos, porque es un arte eso de distribuir. Veíamos como mostraba la transmisión, los sobres para acá, para allá abren. Bien. Te proponemos una dinámica distinta, obviamente, a la que hacemos habitualmente, porque ahora tenemos los resultados. Si te parece, Mariana, vamos a ir recorriendo la información y la vamos comentando a medida que avancemos con ella, ¿te parece? Perfecto. Bueno, a ver, algunos datos que ya hemos dicho, pero vamos a ir repasando. Va a haber Balotage el último domingo de noviembre, va a ser entre Yaman Duorzi y Álvaro Delgado, los candidatos del Frente Amplio y el Partido Nacional respectivamente. Tenemos más de un 99% de las mesas escrutadas y los resultados oficiales de la Corte Electoral señalan que el Frente Amplio obtuvo el 43,9% de los votos, lo siguió el Partido Nacional, que consiguió el 26,8%, y el Partido Colorado quedó en tercer lugar, logró el 16% de los votos. Y vemos qué pasa con los otros partidos, ¿no? Cabildo Abierto bajó considerablemente su votación en relación a 2019, creo que es uno de los datos de anoche, que ahora lo conversaremos con Mariana, obtuvo el 2,45% de los votos, mientras que el Partido Independiente se llevó el 1,7%. Esto le da a la coalición una ventaja sumada respecto al Frente Amplio porque alcanza el 47% de los votos. De todas formas, el Frente Amplio recuperó la mayoría en la Cámara de Senadores, más no así en diputados, donde ninguno de los dos bloques, si se mantiene en esto con los votos observados, tiene mayoría, y quedaría dos diputados también del Partido de Identidad Soberana, del abogado Gustavo Salle, que logra así entrar al Parlamento con el 2,7% de los votos. Esa fue una de las novedades que arrojó la elección de ayer, la incursión de un partido nuevo como Identidad Soberana, en el cual en algún momento de la noche no sabíamos, no teníamos claro si le iba a dar o no para llegar al Senado, y eso también cambiaba mucho lo que terminaba pasando con la Cámara de Senadores y qué discursos podían ponerse a partir de ahí. O sea, en este momento el Frente Amplio tiene 16 senadores, en la Cámara lo tendría, 16 senadores, pero eso en algún momento de la noche podía ser distinto, porque podían quedar 15 y 15, o podían quedar 15, 14 y 1, y todo eso era muy diferente de cara al balotaje. Sí, yo creo que ahí es interesante lo que sucedió. También como una novedad política, porque las encuestas mostraban que Salle podía llegar al Senado. Todos decían, va a tener dos, puede llegar a tener tres, pero la gran duda que teníamos es que para llegar a ese porcentaje en el Uruguay es complejo, se requiere un aparato, la presencia de la lista, nosotros decíamos, ¿la gente encontrará la lista de Salle, esos que lo quieren votar? No, porque vieron que la operativa implica que los propios partidos distribuyan las listas, y esa era un poco la duda. No que no tuviera la voluntad, sino si efectivamente, y pasó, estuvo bordeando la Cámara de Senadores como se preveía, y la estructura que tenía, o el compromiso de la gente, respondió. Pero era una gran incertidumbre. Otra cosa interesante es que volvimos a tener un parlamento de tres partidos que se distribuyen las bancas y desaparecieron el resto de los partidos en el Senado. Y eso también es una novedad, ahora se vuelve a repartir como en el pasado, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, son los que juegan en el Senado. No así en diputados, que sí, Cabildo tiene su diputado, Partido Independiente, Identidad Soberana, pero bueno, va a ser un Senado con negociaciones más duras, y ahí va a jugar un rol la vicepresidenta, sabemos que va a ser mujer ya, no sabemos cuál de las dos rubias, dijeran, pero bueno, entonces eso también va a marcar un Senado bastante peleado para estos cinco años. Si les parece, vamos a continuar con el repaso de los discursos, porque después de conocerse justamente los resultados, la fórmula del Frente Amplio, integrada por Yaman Duorzi y Carolina Cose, habló ante la multitud que los estaban esperando allí en los alrededores del Hotel NH Columbia, ambos destacaron que el Frente Amplio fue el partido más votado en estas elecciones, vamos a verlo. En este escudo, que incluso nació como un escudo de armas, y nació incluso antes de que tuviéramos nombre como país, es una hermosa conjunción de compromisos establecidos. Somos varias partes y un todo a la vez. En el escudo se representan la justicia, la igualdad, la libertad, la producción y la prosperidad, porque el Uruguay necesita crecer, necesita producir más. El Uruguay, el Uruguay necesita crecer, producir más y cuidar mucho más a nuestra gente. El pueblo uruguayo merece vivir mejor. El crecimiento es prosperidad cuando llegamos juntos y cuando nadie queda rezagado. Ese escudo también refleja en el cerro y en la fortaleza nuestra fuerza, la fuerza de nuestras instituciones. Ese escudo con ese cerro y esa fortaleza representa también nuestra soberanía. soberanía que se puso a prueba, por ejemplo, cuando nada menos que Manuel Oribe libró ahí una batalla, la batalla del cerro para expulsar al invasor Lecor y se tradujo en una batalla, en un triunfo clave para expulsión del tirano de esta patria. Somos varias partes y un todo a la vez. También este escudo, si lo miramos bien, representa la diversidad que tiene el Uruguay. Campo y ciudad, tierra y mar, esa diversidad es la que queremos fortalecer porque seguimos siendo síntesis de esta acumulación positiva que también se refleja en este escudo. solo teniendo claro que somos un país de justicia, de igualdad, de libertad, un país soberano. Solo así nos acercaremos al país que soñamos y está representado ahí. Somos todo y a su vez varias partes a la vez. Orientales de todos los rincones. Somos un gran país en el que nadie aquí es más que nadie. Un país que tiene que crecer gracias al esfuerzo y el trabajo y buscar todos los días que nadie, absolutamente nadie, quede rezagado, que nadie se nos quede atrás. Por eso queremos ganar. Nuestros símbolos, nuestros símbolos, resumen lo que somos y nuestro himno nacional nos convoca 16 veces, 16 veces a un compromiso ético y ese compromiso es ¡Sabremos cumplir, uruguayos! ¡Sabremos cumplir! Bien, por ahí el discurso de Yaman Duorzi que fue bastante antes que el de Álvaro Delgado. Un discurso, y lo vamos a ver con el de Delgado también, en el cual no se podía hablar de mayorías parlamentarias, ¿no? Porque la información era... Todavía no estaba ese dato. ...muy preliminar, no estaba claro tampoco cómo eran, digamos, después parecía, todo se acomodó para el Frente Amplio en el Senado pero en un momento no estaba del todo claro y eso sin duda marcaba parte de lo que se podía decir en ese momento, ¿no? Era muy distinto un partido que tuviera las mayorías parlamentarias y el que no a la hora de el compromiso o lo que se dijera en ese momento del discurso. Más tarde habló Delgado, Delgado no habló desde su búnker como se había anticipado sino que lo hizo según lo que se había planificado en el acto en la Plaza Varela junto al resto de los líderes de la coalición y el diputado Eduardo Lust que hasta ese momento había sido candidato del Partido Constitucional Ambientalista. Delgado dio un discurso en clave coalicionista y dijo despojarse de su partido para asumir el liderazgo del proyecto político de la coalición y en ese sentido anunció que hoy a las 2 de la tarde mantendrá una reunión con quienes hasta noche eran candidatos. Esta es esta es la cuarta vez que la gente se expresa y la coalición es el proyecto político más votado en el país. En octubre del 2019 en noviembre del 2019 en la LUC en la LUC que la gente se expresó y ratificó el rumbo de esta coalición de gobierno y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay de seguir gobernando el Uruguay y decía que la coalición venía solo para intentar ganar el Frente Amplio en realidad venía tres cosas para ganarle al Frente Amplio para cambiar la realidad y para gobernar el Uruguay las tres cosas por eso después del resultado de esta noche después del resultado de esta noche donde la gente nos depositó su confianza de ser la mayoría del Uruguay mañana a las dos de la tarde nos vamos a estar juntando los que estamos acá para empezar a planificar la campaña rumbo al Balotage ya tenemos una coalición en marcha ya tenemos una etapa de madurez vamos a subir otro escalón y mañana mientras estemos reunidos nosotros planificando cómo dónde y qué rol cada uno va a jugar una campaña donde está en juego el futuro del Uruguay a la misma hora se van a estar juntando los técnicos para hacer una segunda versión del compromiso por el país para que sea nuestro programa nuestra guía que le demos a la gente hoy me despojo de mi partido hoy me despojo de lo que fui de lo que soy para subir un escalón paso a representar un partido a representar un proyecto político mayoritario en el país que le va a tocar gobernar yo le voy a agradecer a cada uno de ellos a cada uno de los partidos que aquí están el esfuerzo el compromiso la colaboración las ganas el entusiasmo y sobre todo sobre todo la responsabilidad republicana que tenemos de que el Uruguay no retroceda no retroceda bueno qué les parecieron los discursos de los dos candidatos que estarán en el balotaje yo creo que fueron dos discursos buenos este en sus respectivos estilos y apelando a lo que necesitan está claro que Delgado el primer paso que tiene que dar es retener los votos porque históricamente la coalición pierde votos entre octubre y noviembre y tiene que intentar retenerlos el Frente Amplio por otro lado me pareció interesante trabajar el discurso el recurso del escudo porque la bandera como que se la apropió la coalición y era difícil apelar a lo nacional porque cada uno tiene que salir de su partido y el tema de la heterogeneidad del escudo y bueno jugar con los recursos me pareció interesante buscándole una alternativa y yo creo que para el clima que se podía esperar los dos estuvieron apropiados no fueron ni muy largos apelaron a la épica Carolina Cose le dio un gran apoyo a Orsi porque el discurso previo de Carolina Cose fue muy épico que es lo que al Frente le da mucha y el Frente tiene que volver a salir como salió hace 5 años a buscar voto a voto hace 5 años creció 10 puntos hoy necesita crecer la mitad pero necesita y con eso y con eso y salió a buscar voto a voto si te fijas en los discursos tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional los dos fueron muy conciliadores con la oposición con el otro saludaron al otro dijeron a los que no me votaron como Carolina Cose también hizo eso por eso te digo los dos discursos hubo eso como mucho respeto hacia el que no me votó eso era más sorprendente o más disonante en el caso de Cose que en el de Orsi porque Orsi tiene ese tarante habitualmente y lo trabajó toda la campaña desde que comenzó las internas en cambio Cose no pero no le salió forzado le salió bastante todos sabíamos que después de octubre venía la estrategia ahora para los dos bandos va a ser naturalmente esa el discurso de Orsi estuvo lleno de elementos que buscaban la unidad no solo el escudo resaltando ya de manera literal el himno Oribe habló de Oribe libertad y justicia el crecimiento económico la productividad el himno el sabremos cumplir y cerrar su discurso con una frase de Oribe fundador del partido nacional o de los socios es un gran al interior eso es salir a buscar votos blancos fue explícito igual me pareció que hubo una diferencia o sea Orsi estaba solo ahí y ni siquiera estuvo con Cose nunca en el escenario por lo menos en los discursos no estuvieron nunca juntos él la llama al escenario cuando ella sí pero está después hablan separado y Delgado habló con todo todo lo que es la coalición atrás me pareció como una diferencia o sea difícil de entender porque Orsi estaba solo ahí hay algo que me parece que es interesante por un lado lo que decía Mariana la coalición suele perder votos en este tramo y entonces era muy importante y me imagino que tiene que ver con que Delgado no haya hablado en su sede sino que hable ahí desde el vamos que el discurso sea que no se caiga ningún voto de cada uno de los que están acá por más poco que hayan votado y el caso de Eduardo Luz que votó algo más de 10.000 votos era clarísimo es más aún porque Luz no estaba en la coalición claro eso fue una noticia que no se caiga que no se caiga un partido nuevo dentro de la coalición y conseguir gente de afuera claro pero siempre hace su discurso y de hecho su recorrido como diputado independiente en este periodo ha sido de apoyar a la coalición en el parlamento y eso es a lo que se compromete y ya venía diciendo bueno él formaba parte de la coalición cuando estaba cabildo abierto en realidad pero acá lo interesante es que cada uno los dos tienen el desafío de consolidar el liderazgo el problema que tienen los dos es que no son los líderes de sus partidos y no son los líderes de sus sectores y tienen que construirlo entonces yo creo que a su manera Orsi necesitaba estar solo porque él tiene que ser el líder de esto es que es lo que iba a plantear por un lado vos tenías esa forma de plantearse desde la coalición y por otro lado ahora entraste en la zona Orsi digamos todo el discurso desde las internas tenía que ver en defensa de la candidatura de Orsi o en parte con este momento y era Orsi es alguien que puede tender puentes hacia los votantes de la coalición y captarlos desde ahí entonces tenía sentido que no estuviera con alguien que de repente eras más reactivo a los votos de la coalición pero además aquí iba a poner atrás a lo que los otros le critican ponés al MPP y decís estás votando al MPP ponés a dirigentes donde te aparece un dirigente comunista y ahora lo que tiene que decir es yo soy yo y no soy solo el MPP no soy solo el Partido Comunista no soy solo Carolina Cose entonces yo creo que poner a los otros era lo que no tienen que hacer de acá a noviembre pero además era natural que en el caso de Delgado si pusiera a los otros porque los necesita porque es la coalición o sea Delgado solo no hace que necesariamente tiene que estar esa foto y los votos que tiene el otro no lo ayudan ahora el razonamiento es que Cose no ayuda a conseguir los votos a Orsi o sea porque no tuvo con Cose tampoco no en realidad va a fortalecer esa imagen de él de él vos tenés que tener la fórmula con Cose vos tenés que tener pero el problema no era Cose acá son el resto de los sectores yo lo que digo no estaban juntos no parecieron juntos estamos de alguna manera representando claro separados hablaron los dos Ripoll por ejemplo no habló pero estaba ahí claro es una observación sí 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 entiendo para mí es consistente con lo que necesita hacer cada uno en este momento de la elección que en uno que los precisa todos y en el otro es focalizarlo en Orsi Delgado bajo el entendido de que Orsi puede tener más llegada hacia el electorado de centro o coalicionista de lo que Delgado puede captar de los votos de Frente Amplio porque ya votaron en el Frente Amplio y que él es más que su respaldo porque ahora lo que necesita captar es gente al cual su respaldo le puede generar dudas bien sigamos adelante con otros de los discursos ¿les parece? seguimos porque también el partido Colorado bueno se confirma nuevamente como la tercera fuerza política de Uruguay aumenta su votación con respecto al 2019 antes de ir a la Plaza Varela que ahora después si quieren les cuento un poco como fue toda esta ingeniería de discursos pero antes de ir a la Plaza Varela el candidato Andrés Ojeda habló ante la militancia en la sede del barrio Buceo y aseguró que la correlación de fuerzas dentro del oficialismo cambió ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de la coalición hoy no solamente somos un socio importante de varios hoy somos el co-gobierno del Uruguay que se viene hoy quiero decirles que cuando arrancamos con esto hace un año medíamos 3% la gente discutía si sobrevivíamos o no sobrevivíamos y nos trazamos dos objetivos el primero renovar un partido colorado histórico que tenía que llegar al siglo 21 con toda la potencia creo que ese objetivo lo cumplimos tenemos partido colorado en cancha para rato un partido colorado moderno renovado que claramente es el partido más moderno del Uruguay el que está metido de lleno en el siglo 21 y el que está arrancando una historia que claramente recién empieza y es así entonces que este primer objetivo francamente está cumplido el segundo objetivo y quizá el más importante era el de ampliar el diámetro de la coalición y me quiero detener en este concepto la coalición necesitaba ampliar su diámetro electoral necesitaba empezar a llegar a lugares donde no había llegado y nosotros queríamos ser un aporte para que la coalición pudiera volver a ganar y pudiera volver a gobernar nunca nos imaginamos que hoy estaríamos consolidando casi un 40% de la coalición republicana este partido siempre tiene cuerda este partido siempre va para adelante hoy consolida un crecimiento importante de 4 o 5 puntos veremos cuando terminen de contar los números son un electrocardiograma pero la realidad es que el crecimiento es claro el crecimiento es fuerte y yo siento igual que ustedes que esto es solo el principio el principio de una reconstrucción el principio de empezar a volver y yo los invito a ustedes a que sigamos volviendo como hasta ahora a hacer lo que alguna vez fuimos bueno por ahí el discurso de Andrés Ojeda claro había caras distintas en esa foto arriba del escenario de los socios de la coalición la de Ojeda era uno de los que estaba contento Álvaro Delgado también no pasaba lo mismo con Pablo Mieres y Idomani Ríos que en definitiva no entraron al Senado que era la expectativa que se habían puesto y por ahí venía uno de los puntos fuertes del discurso de Ojeda cambió la correlación de fuerzas en la interna de la coalición nosotros vamos a ser en caso de que gane Álvaro Delgado el co-gobierno del gobierno de la coalición no sé cómo cae eso en el entorno de los socios él va poniendo conceptos y palabras habló de la interna de la coalición el otro día de las internas y quedó esa hora hablar del co-gobierno es fuerte es mucho pero bueno lo podría lograr porque es cierto que se convirtió en un socio muy importante para la coalición hubo críticas sobre esta expresión Mieres declaró a la prensa que que si él piensa eso evidentemente no terminó de entender bien cuál es la dinámica del funcionamiento de la coalición y el propio Pedro Bordaberri también llamó a decir bueno vamos a esperar porque en realidad hay que ver cómo le cae este concepto al resto de los socios lo que pasa es que también el funcionamiento de la coalición depende también de quien sea el líder por ejemplo esta coalición que funciona hoy también ha tenido sus críticas por ser demasiado presidencialista y que los socios no tienen tanta participación hay que ver lo que pasa en el caso de que Delgado llegue a la presidencia cómo funciona el resto igual es un concepto interesante es un concepto interesante es un concepto real que la fuerza o sea que va a tener mucho más fuerza el partido colorado hoy de lo que tenía en el gobierno anterior donde había sido un socio que le dio muy pocos problemas al gobierno yo creo que no sería si se comportara como hasta ahora no es un problema porque fue siempre un socio muy leal ahora es cierto lo que tú decías es que la coalición era presidente dependiente la calle fue el que logró esa cohesión y mantener negociando uno a uno ahora Álvaro Delgado tendrá que demostrar si puede sostenerla de esa misma manera y el problema es que acá hay alguien que va a querer disputarle cierto liderazgo en la coalición que hasta ahora el partido colorado funcionaba pero no había un líder que le peleara nada a la calle tal vez Ojeda quiera pelear ese liderazgo no creo ¿no? ¿lo ves con pocas ganas? o sea creo que se sustenta su alegría en que votó bien que logró que el partido colorado aumente su bancada bastante aumentan el senado aumentan diputados pasa de 4 a 5 senadores exacto y sube como 3 diputados también o sea logró una buena votación pero quedó lejos de Álvaro Delgado quedó lejos no estuvo cerca hay como 10 puntos de diferencia y entonces entiendo que sí que pueda querer pero eso es un tema que no descubro Ojeda que lo vienen diciendo todos en todo este periodo que la coalición funcionó de un modo que necesitaba otra orgánica creo que lo ha reconocido el propio Delgado en la etapa previa ya ha reconocido que tiene que tener otra manera de funcionar no creo que llegue al punto de querer disputarle el liderazgo porque aparte está lejos en los votos suma 4 diputados según los números ahora todo esto puede variar pero en este momento estaría con 4 diputados más y él tampoco tiene tantas o sea si miramos la votación Bordaberri votó muy bien claro yo estaba repasando estos números mirá que interesante en el año 2014 el partido Colorado con Pedro juntó 17 votos en el año 2000 17% 17% perdón en el año 2019 sin Ojeda sin Pedro fue 12 y en el 24 con Ojeda y con Pedro 16 entonces este aumento digo hay que ver bien la interna cómo se distribuye está faltando una Pedro Bordaberri llegó a votar 12 en 2014 ¿no? sí 17 tenía 17 votos en 2009 no 17 en 2009 sí en 2009 ah claro bueno de todas maneras creo que esta disyuntiva que se generó entre Ojeda y Bordaberri hay que analizarla para ver es complementario y el aumento generalmente mirando los votos todavía faltan un montón de votos contar pero están bastante parejos y las listas de Pedro votaron muy bien siempre se decía Ojeda hizo crecer al partido Colorado ojo que Pedro trajo un montón de votos de hecho Pedro en el Senado le gana en realidad o por lo menos parcialmente le ganaba a Ojeda pero lo que pasa es que la suma de los sublemas hace que Ojeda tenga más bancos pero no es menor porque este liderazgo que él intenta tener y que además está pensando dentro de 5 años porque está pensando en su futuro político no es todo propio claro eso está claro eso está claro hay un dato que me pasan hay que ver después bien cómo cómo se termina dando porque esto puede variar pero por cómo fueron cada una de las listas digamos porque en definitiva Bordaberra iba con una lista y Ojeda iba con el sublema con los 600 y con su guía claro eso hace que cuando vas a mirar la distribución en diputados es importante la cantidad de diputados que termina sacando vamos a Uruguay ahí hay una diferencia importante más que la que se da en el Senado en el Senado terminan sacando dos vamos a Uruguay en este momento y tres el sublema de Ojeda que serían dos para la lista de Ojeda y una para la lista 600 que sería Robert Silva y también digamos esto que Bordaberri no compitió en la interna hizo lo mismo que hizo en la elección anterior que es no competir en la interna y pretender sumarse después Talvi le cerró la puerta y no lo dejó entrar y Ojeda le dijo que sí y es un mérito es un mérito así como en aquel momento dijimos que era un demérito de Talvi no darse cuenta que necesitaba a Pedro Bordaberri adentro necesitaba todo lo que que quiera estar dentro Ojeda fue muy pragmático también en sus alianzas lograr eso de subir y Sanjurjo juntos sumar a Elsa Capillera que va a ser diputada y dejar a Pedro entrar sabiendo que le podía disputar la interna de alguna manera pero que lo necesitaba para crecer y es parte de su habilidad política Ahora tengo una pregunta para Mariana porque Mariana vos venías midiendo qué es lo que puede pasar en el Balotage y lo que habíamos conversado si bien los números no estaban arriba de la mesa porque los escenarios podían cambiar en función de la elección daban un favoritismo de Ors la votación que se dio anoche cambia que estaba dentro de los márgenes de error que venían manejando cifras ¿no? ¿cambia la perspectiva hacia el Balotage de manera considerable? Bueno en principio por bloques no cambia lo que se venía viendo yo creo que va a ser muy importante como cada uno encare esta campaña ¿no? entonces hasta ahora los dos candidatos desde la percepción de la gente es que se veían poco que hablaban poco entonces con poco dicho eso era lo que estaba arriba de la mesa ya empezaron a hablar entonces yo creo que se mueve pero no necesariamente por lo bien que haya votado cada bloque sino por las acciones de cada uno de ellos que tienen que ver también con cómo capitalizan Delgado se sentía muy triunfador y eso es un espaldarazo que le da una semana de mucha fuerza Orsi no estaba derrotado a pesar de que tenía nuestras expectativas su discurso fue bastante si hubiera tenido 46 tal vez hubiera tenido el mismo discurso eso voy no era bueno no votamos tan bien como esperamos si había un tono más de expectativa en el discurso del Frente Amplio y de salir a buscar y si bien en el de la coalición también había un ambiente de festejo de decir presidente ganamos sobre todo en Delgado o sea él fue dentro de la coalición el gran triunfador Ojeda hablaba de que podía llegar a disputar ese liderazgo y estuvo 10 puntos abajo en la coalición el gran triunfador es Delgado lo otro que es distinto es si uno piensa en lo que fue el ballotage pasado el Frente Amplio descontó un montón de puntos que tenía y casi generó nervios en la noche del ballotage para la coalición porque estaba muy cerca cuando arrancaba un 39% ahora tiene un piso bastante más alto está en el entorno de 3 puntos por debajo de la coalición en su conjunto es mucho menos estaba más de 10 en la elección anterior pero claro la composición de esta coalición es muy distinta porque bueno votó bien el Partido Nacional el Partido Colorado votó mucho mejor y con un candidato que es mucho más coalicionista de lo que era Ernesto Talvi y los otros socios Manini y el Partido Independiente que era desde donde uno naturalmente podría pensar que podría llegar a tener una fuga de votos desde el Frente Amplio votaron muy mal entonces ya también ahí hay menos votos de los que podrían aspirar a obtener desde el lado del Frente Amplio votó mejor el Partido Independiente votó mejor votó mejor para bien y para mal ahí hay una historia de coalición hace 5 años había muchos posibles votantes de la coalición que decían esto puede no funcionar y no sé si apuesto por esto hoy ya saben que la coalición funciona ¿sí? entonces para bien es que es una realidad para mal es que muchos pueden decir justamente por eso no la voy a apoyar porque no me interesa apoyar a este conjunto sí a este partido entonces yo creo que también la historia de estos 5 años va a jugar en la cabeza de la gente a la hora de tomar la decisión aquellos que efectivamente quieran la coalición y aquellos colorados o cabildantes que no quieran eso y que quieran algo distinto pueden fugarse entonces yo creo que no es menor como manejan en estos meses la coalición como concepto perdón este mes no dormían nadie dormía Mariana la coalición como concepto va a jugar también sigamos adelante entonces con el repaso de lo que pasó anoche los resultados por ser debajo de la expectativa no cayeron del todo bien en algunos integrantes del Frente Amplio no obstante después de que se conocieron las primeras proyecciones del escrutinio varios dirigentes señalaron que los números los colocan en un mejor punto de partida respecto a donde arrancaron la campaña Alvaro Taj en la elección del 2019 quizás es un poco más baja de la esperada y bueno a seguir trabajando yo creo que es muy importante este mes rumbo al Balotaj dar lo mejor siempre con la ciudadanía y no sé es de reflexión teníamos quizás una expectativa superior pero también es verdad que estamos cinco puntos casi por encima de lo que fue la última elección con Daniel Martínez y ahora el Uruguay va a tener que elegir entre dos fórmulas por supuesto teníamos una expectativa aún mayor pero es claro que el punto de salida que tenemos cinco años después también para el Frente Amplio es más alto yo creo que la gente quería cambiar lo está expresando en las urnas hay sí un voto en blanco y anulado importante hay otros partidos más pequeños que no llegan al Senado por lo tanto las chances que el Frente Amplio tenga un Senado importante son muy altas Bien en tanto la votación del Partido Nacional se asemeja a lo que se registró en las elecciones del año 2019 y está por encima también de lo que vaticinaban las encuestadoras algo que fue bien recibido entre los dirigentes blancos vamos ahora a repasar lo que dijeron algunos de ellos se van consiguiendo los objetivos de esta primera vuelta que era llegar a empezar el camino a la segunda vuelta desde una posición cómoda estamos al borde de volver a ganar el gobierno yo lo he dicho en toda la campaña y me basaba en las recorridas y en el contacto con la realidad de que íbamos a ganar la elección íbamos a seguir construyendo el Uruguay por lo tanto hay que tener mucha serenidad para que se terminen de completar los diferentes datos pero estoy 100% convencido que se va a reelegir el gobierno que Álvaro Delgado va a ser el próximo presidente de la república se cumplió la principal que era la que teníamos de que el partido nacional iba a liderar la coalición de gobierno con Álvaro Delgado que iba a ser la opción mayoritaria respecto al frente amplio que iba a haber segunda ronda por tanto a partir de mañana a trabajar recorriendo todo el país entero para que Álvaro Delgado sea el próximo presidente de la república bien y en otras tiendas el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se adjudicó la responsabilidad de una mala votación de su partido y entendió que se debió a errores políticos y personales de su parte claramente el escenario de hoy no es el mismo escenario del año 19 hace 5 años Cabildo Abierto era la novedad en el escenario político nacional y en una sociedad donde muchas veces la molestia o la crítica al sistema político hace carne ser la novedad es a favor digamos es un punto a favor en estas circunstancias de hoy Cabildo Abierto no es la novedad más allá de que es la certeza de que plantea temas que muchos no se atreven a plantear decía Napoleón que las victorias tienen mil padres pero que las derrotas son huérfanas en este caso la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana yo soy el principal responsable de la magra votación soy el responsable en la medida de que soy el principal referente de Cabildo Abierto sin lugar a dudas sin lugar a dudas he cometido errores errores políticos errores personales que han llevado a este descenso de la votación en cinco años sin lugar a dudas no supe evitar o minimizar una división interna basada en muchos cuestionamientos a mi liderazgo que aparecieron en los últimos tiempos soy responsable de eso sin lugar a dudas soy responsable también de la franqueza y la dureza con la que muchas veces hemos presentado nuestros planteos nuestra visión incluso llegando a criticar acciones gubernativas que entendíamos eran equivocadas soy claramente el responsable de la votación que hoy tuvo Cabildo Abierto de eso que no quepa ninguna duda vamos a hacer un profundo análisis una autocrítica seria en los próximos días en las próximas semanas y vamos a buscar establecer las bases para el refortalecimiento del partido que tiene que seguir levantando las banderas que levanta porque son necesarias fue interesante el discurso de Dios Medina y Ríos no suelen verse autocríticas tan encalientes sobre el momento de los resultados tan inmediatas como la que se dio sobre digamos por lo menos los dos puntos que puso arriba de la mesa la gestión interna de las disidencias y las críticas a su liderazgo a las cuales no le dio la importancia que habría que haberle dado según este borrador de autocrítica que presentó anoche y como gestionó las diferencias con el gobierno hacia afuera yo creo que si hay algo que siempre ha tenido Maní es una sinceridad muy grande en lo que piensa a una costa de a veces de ser golpeado pero no es autocrítica es autocrítica centrada en él porque a veces no hicimos no fuimos y se habla de autocrítica no supimos no yo si no él dice claramente soy el principal responsable de la derrota la verdad que fue bastante llamativo el discurso anoche yo tuve la oportunidad de estar en el comando de Manini y conversamos con él fue crítico en relación a la verticalidad que imponía en su propio partido fue crítico también y contando como la sensación de que se podía incluso reanalizar o rever cómo había trabajado Cabildo Abierto el abordaje del capítulo Irene Moreira y su salida del ministerio fue crítico en no ver a tiempo según decía cómo se iban sus legisladores cómo se generaban reacciones a nivel interno incluso le consultamos sobre esto esta actitud infantil como decían algunos dirigentes de la coalición a la hora de legislar en el parlamento de Cabildo Abierto cómo era con la coalición el socio malo el no te voto voy a boicotear tal y él habló de que capaz que cayeron en un pecado de ingenuidad a la hora de dar gobernabilidad a la coalición que estaban dispuestos a revalorar y queda abierta la pregunta sobre su futuro político en este momento él no ingresó al Senado no estaba candidateado a diputado con lo cual en este momento no tendría un lugar desde el cual seguir en el próximo gobierno hasta el momento claro hay que ver qué es lo que pasa con la coalición si acceden al gobierno ahí se abre también la posibilidad de estar en algún lugar desde el ejecutivo pero cambia muchísimo el lugar desde el cual estar en el próximo periodo de lo que acaba de pasar anoche además estar en el ejecutivo con una votación tan baja tampoco es una seguridad es estar en el ejecutivo si logran un acuerdo que bueno ahora es la época en la cual Álvaro Delgado tiene que asegurar que no se vaya a nadie y que no se pierda ningún voto y los de Cabildo si bien fueron muchos menos son una bancada de dos diputados debe ser como 40.000 votos no sé exactamente y si llega el gobierno van a ser diputados importantes cada vez que quiera promover una ley porque no tiene la mayoría en senadores no me extrañaría que se contemple eso va a ser contemplado sin duda seguramente lo mismo pase con el partido independiente como ya fue como ya fue exactamente que bueno habló pero Manini se reía de lo minúsculo que era el partido independiente ahora no se va a reír tanto puede ponerlo en el baúl de la autocrítica ahora están parecidos va a ser interesante entrevistar a Manini o a algún dirigente de Cabildo en este sentido va a ser interesante de ahora pero bueno pero estoy hablando de esta inmediatez en la autocrítica que da mucho de que hablar bueno otro de los que habló fue el ex candidato del partido independiente Pablo Mieres que señaló que si bien mejoró un poco su desempeño electoral en esta elección con respecto al 2019 bueno él no pudo retornar al Senado como decíamos la suma de los partidos de la coalición han superado claramente al frente amplio y si bien ahora todavía estamos con los números sin terminar de ajustar eso indica que de cara a la segunda vuelta ya tenemos cuál es el candidato va a ser el candidato del partido nacional Álvaro Delgado y tal como dijimos durante toda la campaña a partir de ahora empezamos a trabajar para que en segunda vuelta el presidente de la república sea Álvaro Delgado si bien el partido creció con respecto al 2019 no alcanzó el objetivo que buscábamos que era estar en las dos cámaras seguramente en las próximas horas tendremos que ver los números como cierran pero ciertamente podemos decir desde ya que ese objetivo no se alcanzó si el partido independiente hubiera alcanzado la banca en el Senado seguramente hoy tendríamos ya la tranquilidad de la mayoría parlamentaria para la coalición pero bueno eso no ocurrió la misma pregunta que queda planteada para Mieres que estaba planteada para Marini y queda planteada para Mieres y si Mieres no entra al Senado y no tiene un lugar en la política desde el poder legislativo tiene un diputado de partido que según escuché a algunos colegas decir sería una banca que ocuparía Gerardo Sotelo o sea que la interna que había por la banca en Montevideo habría ganado no lo tengo confirmado es parte de los datos que se van a estar confirmando seguramente pero bueno le podrían ofrecer si ganara la coalición un ministerio como le ofrecieron la legislatura eso bien vamos a ver los plebiscitos que era lo otro que se jugaba anoche vamos a repasar ahora los plebiscitos exactamente ninguno de los dos plebiscitos logró los votos para ser aprobado ni el de la seguridad social ni el de los allanamientos nocturnos los dos tuvieron una votación parecida lejos del 50% incluso un poco por debajo del 40% tras conocerse los resultados el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala dio una conferencia de prensa en la que reconoció no haber alcanzado el objetivo pero destacó que más de un millón de compatriotas acompañaron la iniciativa que también respaldaban el partido comunista y el partido socialista y por lo tanto comparten las propuestas del plebiscito vamos a repasar lo que decía anoche entonces el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala objetivo central que teníamos establecido no lo logramos digamos con la votación que nuestra ciudadanía desarrolló en el día de hoy de confirmarse esta tendencia que todo indica que es así bueno obviamente que nosotros no le vamos a llamar victoria a lo que no lo es y vamos a reconocer efectivamente el resultado no obstante esto es una cuestión sumamente significativa que en este momento se viene manifestando una condición en la cual probablemente por encima de un millón de ciudadanas y de ciudadanos han respaldado la propuesta que levantaron los movimientos sociales y nosotros queremos agradecer enormemente a la militancia y a la ciudadanía que votó por encima de esta millón de personas digamos con una enorme demostración de compromiso con una enorme demostración de voto consciente comprometido en donde además desarrolló una campaña y esto se respiraba en el día de hoy con compasión con ese podríamos llamar eros de la lucha esta campaña se desarrolló en el marco de una enorme asimetría nosotros nos enfrentamos a los resortes principales del poder que es poder económico político mediático que disparó sistemáticamente desde las alturas del poder a una campaña modesta sin un peso plebeya y que logró nada más y nada menos que seguramente veremos el resultado final pero por encima de un 40% de la población por encima del millón de compatriotas entonces nuestro enorme reconocimiento a la militancia a la ciudadanía y en esa cosa de que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia un compromiso de corazón un compromiso de honor desde la clase obrera organizada desde los movimientos sociales desde los movimientos populares aquí no se rinde nadie nosotros vamos a persistir dijimos que la contribución democrática de los movimientos sociales que generó la condición de que nunca se conversó tanto de seguridad social como ahora dijimos en ese marco que desde nuestra perspectiva con independencia de lo que pasara el domingo para nosotros lo que ahora algunos parece se dieron cuenta de que las AFAP son una estafa nosotros dijimos que al final de cuentas las AFAP tienen los días contados y seguimos creyendo lo mismo bien por ahí las palabras de Marcela Audala le agradecemos a Mariana este análisis antes de pasar al siguiente plebiscito porque vamos a tener un cambio luego de este tape de invitados ahí está gracias Mariana por favor seguiremos conversando sin duda igualmente por el trabajo de hacer gracias Mariana y pasamos al otro plebiscito